El trabajo infantil se da en edades pequeñas ante el nivel de pobreza. Nicaragua es el tercer país con más casos de trabajo infantil, situación que preocupa y no hay una prioridad del gobierno para atender dicha situación, afirma la psicóloga Marisela Moreno. Los menores en este contexto de pobreza y con poco acceso a recursos se ven obligados a desarrollar diversas actividades económicas para sobrevivir vinculado muchas veces a un trabajo familiar, es decir, un trabajo que la familia ha venido realizando. Según los datos existentes, Nicaragua viene siendo el tercer país con más trabajo infantil siendo los primeros lugares Guatemala y Honduras y este tema es sumamente preocupante porque en este país las políticas públicas existentes no ven este problema nacional como una prioridad sin embargo el gobierno se mofa adulando que la familia y la niñez son el primer pilar en el rango de asuntos de importancia. Moreno agrega que dentro de las problemáticas que se puede encontrar es que están sometidos a un trabajo insalubble. No hay protección, amparo, garantías del cuido de sus derechos como la educación, alimentación sana, asistencia médica, más ahora en medio de una pandemia que todo apunta a un rebrote. También vemos que están vulnerables a cualquier situación de violencia en las calles, a abusos o sometimientos y malos tratos. Están vulnerables a estar cerca de grupos de adultos nocivos ya que este grupo de menores su relación con el ambiente es bastante dinámico y diverso. Puede ser que entre tantos lazos de cercanía que se generen se encuentren con experiencias de consumo de alcohol o incluso de drogas, por ejemplo. Lo que viene a afectar directamente es su desarrollo psicológico tanto a nivel físico como a nivel mental. Y con esta caída general de los niveles de vida es muy probable también que exista un doble esfuerzo por hacer más horas de trabajo y de vincularse a actividades laborales variadas para tratar de generar la mayor cantidad de ingresos posible. Noticias 12, Darlene Telles.